Lo tengo que decir No puedo más sin ti Por favor no te vayas Porque tú eres mi karma Lo nuestro fue mentira Así es la vida Ya no quiero más nada Todo fue una trampa de ti Y vengo, y vengo, por ti yo vengo Te siento, te siento en cada momento Me duele el alma que ya no te tengo Ya no puedo decidir por ti Y vengo, y vengo, por ti yo vengo Te siento, te siento en cada momento Me duele el alma que ya no te tengo Ya no puedo decidir por ti Yo te lo digo en serio I love you, I love you, I love you No me digas no, 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 no Por favor, no, 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 no Sin ti no puedo, yo te lo luego, mi amor Ya es hora de ir muy lejos de ti Para ver si te extraña el amor que te daba Lo nuestro fue mentira Así es la vida Ya no quiero más nada Todo fue una trampa de ti Dilo, 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 dilo Y vengo, y vengo, por ti yo vengo Te siento, te siento en cada momento Me duele el alma que ya no te tengo Ya no puedo decidir por ti Y vengo, y vengo, por ti yo vengo Te siento, te siento en cada momento Me duele el alma que ya no te tengo Ya no puedo decidir por ti Yo te lo digo en serio Yo te lo digo en serio I love you, I love you, I love you, I love you No me digas no, 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 no Por favor, no, 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 no Sin ti no puedo No 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 Gracias.